¿Qué pedo pichis confis? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video con el Xavis Efectivamente señores y pues buenos señores Eeeh 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 Verga, ¿por qué? Efectivamente señores Pues buenos señores, no mames, esa mamada que huea ¿Qué pedo pichis confis? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video con el Xavis Pues bueno chicos, el día de hoy señores, el día de hoy pues bueno es un video especial Y ustedes ya saben por qué, es precisamente por eso que están pensando huey Precisamente porque el día de hoy huey ya saben, mira Ay papu, papu, papu Hoy señores, hoy nacen varios chamas No bueno, no, no, no nacen huey, no Más bien, hoy, hoy chicos Hoy, hoy chicos, el día de hoy Por lo menos el día de hoy Van a nacer chamacos Y no me refiero a que van a nacer así de que ya las embarazadas van a dar a los No huey, no Me refiero a que por ejemplo la abejita La abejita va a ir a la florecita Y esa abejita va a picar a la florecita Y esa, y ese piquete va a hacer que nazcan más florecitas Digo, si saben a lo que me refiero Bueno, si no me entiendes cabrón Pues simplemente porque va a haber un pinche montón de cojederas Y hoy van a quedar embarazadas un chingo de viejas a huevo Así es esto confis, así es esto chinga Así de que precisamente señores Antes de comenzar, o bueno más bien Antes de continuar con este video que es especial Precisamente el día de hoy, 14 de febrero Pues bueno, primero quiero decirles que muchas gracias a todos los que siempre me han estado dando Lo que es el apoyo Los que siempre han estado aquí conmigo De verdad todos los que han estado aquí conmigo ¿Cómo se llama? Directo tras directo En cada video Dándome sus pinches likes Apoyándome De verdad que se los agradezco un chingo confis Pues bueno La verdad es que el día de hoy es un video muy especial Precisamente aparte de que es el 14 de febrero Pues bueno, precisamente por esa fecha Quería complacerlos con el video que ya me habían estado pidiendo anteriormente ¿A qué me refiero? Sí, exactamente Me refiero a ese video que tanto estaban ahí pide y pide Exactamente chicos El preguntas y respuestas Así es de que Hoy es 14 de febrero Hay que aprovechar precisamente Hay que aprovechar lo que es esta fecha Y déjame aquí abajo en los comentarios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cambia de? ¿Por qué cambia de color? Punches, 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 punches Movimiento naranja Na, 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 na Ok, ok, ok Perdón Pero es que de repente veo que se cambia así como que la luz Así como que de repente se pone medio Ok, basta de pendejadas Entonces chicos Entonces chicos Pues bueno, aquí abajo ya sabes En los comentarios Mira otra vez Déjame aquí abajo En los pinches Pinche cámara estúpida Aquí abajo en los comentarios chicos Déjame ya sabían lo que es tu pregunta Puedes preguntar absolutamente lo que tú quieras Déjame aquí abajo en los comentarios Lo que es la pregunta Y las respuestas las estaré subiendo Ya sabían la próxima semana Ya sé Va a seguir siendo lo que es el especial 14 de febrero No hay pedo Aunque sea atrasado No hay pedo Al fin y al cabo también Ojalá y a las mujeres se les atrase No, no, no Que también a las mujeres se les va a atrasar Ojalá y no se les atrase Ojalá y venga el señor Andrés a tiempo Por favor Pinches confis Usen pinche gorro Cabrones No sean pinches precoces Y si no mejor Es más Mejor jálensela güey Mejor hay que jalársela güey Echenlos a la pinche taza cabrón No hagan pendejadas Pinches confis Así de que Pues bueno chicos Ya saben Hoy 14 de febrero Día especial Déjame ya sea bien Lo que son aquí abajo En los comentarios Tus preguntas Que es un video especial De preguntas y respuestas Así de que Pues bueno señores Nos estamos viendo Ya sea bien La próxima semana Contestando todas sus preguntas Yo me despido Sin antes decirles obviamente Que les deseo Todo 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 Lo que me sabrá Chiquitas Así de que Pues bueno chicos Ya saben Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Pinche besote En su pichin Creo que no se vio Verdad Creo que no se vio Un pinche besote En su pinche nalga derecha Yo soy el pichin Xavi Y hasta la próxima señores Hasta la próxima Chao Chao Cabrón Si tú cabrón El que me estás viendo El hijo de la chingada Donde la cagues güey Acuérdate cabrón Adiós libertad Adiós fiestas Adiós 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 ¿Oyiste? ¿Oyiste? Pinche confi Bueno cabrón Acuérdate güey Que sin pinche gorro No hay fiesta güey Y al rato te vas diciendo Papá Necesito zapatos Papá Necesito pañales Papá Necesito Bueno güey Ya te dije Estás advertido Nada más ponte a pensar Imagínate en tu pinche cabeza Cómo vas a estar con el escuincle Cómo vas a estar con el escuincle güey Ja 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 ¿Eh pendejo? Así de que Ya sabes cabrón Che madre güey María Ven a chupármela Órale Órale pinche Hola chiqui baby Ya sabes baby Hoy es 14 de febrero Y ya sabes lo que nos depara ¿no? Chiquita Me puse la pinche tanga de Tarzán Que me pediste baby Esta noche no vas a descansar Esta pinche noche va a ser hasta que te roces Hija de la chinche maría Pero vas a ver Me voy a aventar del pinche closet La de la cama sutra El 69 Chiquita Agárrate que ahí te voy ¿Eh chavit? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Andamos grabando cabrón? No mames ya estamos Cabrón te dije desde hace rato Que ya andábamos a ver ¿Por qué no me avisas pendejo? Pinche estúpido Ya estamos grabando chavit No No chavit No No me peguen chavit No me peguen No No No